Bienvenidos a este tercer episodio de Devolution, donde ya vamos a progresar en un terreno real. Una cresta impresionante al límite del dominio de la estación de Boitahuí. Lanzarnos a este tipo de terreno exige que conozcamos la técnica, tanto de la gestualidad, tanto de cómo movernos, como la técnica de seguridad del uso del material y de las cuerdas. Muchas veces no tenemos el tiempo de aprenderla y es mucho mejor contratar los servicios de un guía, ponernos en manos de un profesional y vivir este tipo de experiencias con toda la seguridad garantizada. Pero yo creo que forma parte de nuestro espíritu como alpinistas o como montañeros de aprender las maniobras, de aprender la técnica, saber dónde está nuestro nivel, dónde está nuestra seguridad y ponerlo en práctica. Lo que es muy importante, y no me cansaré nunca de repetirlo, pero es que cuando utilizamos una cuerda debemos saber utilizarla y ante cualquier duda poner seguros. Sea en la nieve, sea en la roca, sea en el hielo, tiene que haber unos elementos que nos garanticen que en caso de una caída esa cuerda va a detener a las dos personas que forman esa cordada. El terreno mixto es el terreno natural del invierno. Si nos vamos a un corredor, puramente un corredor, vamos a evolucionar siempre, es decir, nos vamos a mover y vamos a escalar siempre sobre la nieve, nieve más o menos dura o algún resaltito de hielo, donde los crampones son el elemento natural para funcionar en ese terreno. Pero normalmente la montaña no es solo nieve en invierno. Habrá roca, habrá pendientes más o menos fuertes de nieve o de hielo, habrá crestas donde la progresión no sea tan natural porque tengo vacío a los dos lados. Entonces el terreno mixto es el terreno que nos exige la habilidad. La habilidad de acoplarnos a poner el crampón sobre una roca o clavar con los frontales o con todas las puntas en un terreno nevado o helado o como sea. Es decir, el terreno mixto es la base de cualquier movimiento en la montaña invernal. Para progresar por este tipo de terrenos y dependiendo de la actividad que vayamos a realizar, es muy importante llevar el material necesario. Es decir, que si voy a una cresta llevaré anillos de cinta con mosquetones para poder asegurarme con esa cuerda, si voy a una zona donde haya más hielo, algún tornillo de hielo deberíamos llevar, si voy a una zona que sea más de pared y no estoy muy seguro de que pueda poner seguros naturales, pues puedo llevar algún fríe, algún empotrador para poder colocar en las fisuras de roca y poder asegurarme. Entonces el material es muy importante pensarlo y adecuarlo a cada salida concreta. Pues nos despedimos de este tercer capítulo de Evolution y nos veremos en el próximo capítulo en un terreno mucho más concreto donde podemos disfrutar un montón, el corredor de nieve.